Amigos, en el día de hoy les voy a dar un dato muy importante que es la saliva. La saliva tiene muchos nutrientes que sirven para hacer enraizar las plantas. Por ejemplo, aquí tenemos estos esquejes. Aquí en este vaso tengo saliva, yo lo voy a impregnar de esta saliva, lo voy a impregnar de esta saliva, miren así, y esto va a la maceta. Se impregna de esta forma, miren, se unta bien. Y ahí tenemos un enraizador natural y biológico y lo tenemos en la boca, no nos cuesta nada. Hasta la próxima amigos, espero que les haya servido este video biológico nectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!